Gracias, Gus. Gracias, Anita. Ya estamos por acá. Y como les dije al principio, cuando nos abrazamos al principio del programa, es vamos a cerrar esta semana con broche de oro y es viernes y a darle como si fuera el último día de nuestras vidas, muchachos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Me podrían quitarla? Eso, muchachos. Oigan, yo creo que la vida es maravillosa, incluso cuando pasas por momentos difíciles que todos hemos pasado. Es como, no sé cómo explicarte, como una aventura en la que puedes planear casi todos los detalles, pero siempre vas a encontrar sorpresas en el camino. Sorpresas buenas, sorpresas malas. Hay que disfrutarlas cuando son buenas y hay que enfrentarlas cuando son un poquito malas o cuando es un reto. Pero lo más importante creo que de todo esto es atreverse. Atreverse siempre a dar el siguiente paso. Por eso propongo que la intención de esta mañana, de este viernes, sea lánzate. Ándale, mi sangre. Atrévete. Lánzale a escribirla. Ándale, lánzate. Vamos, vamos. Venga, con porra, mi sangre. Eh, eh. ¿Acentó en la N, mi sangre? Lánzate. Lánzate. Acentó en la N. En la A, papá. Lánzate. Qué importante palabra, ¿no? Como que lánzate, atrévete. Lánzate a la vida con todas tus fuerzas. Ponle la energía, ponle mucha emoción, ponle mucho talento y sobre todo ponle decisión. Lánzate. Cada oportunidad que se te presenta es como, como, mira, fíjate, como esta resortera. A ver, déjame que nos veamos. Ahí está. Y tú decides si te pones atrás de la resortera, por ejemplo, te pones aquí atrás de la resortera y lo que vas a hacer es mandar lejos la posibilidad. Ándale. Ándale. Ya están como los lentes dos que se rompen. Pero una sí funciona. Mira, ya lo lancé. Tú decides si te pones atrás de la resortera y ve, pum, lanzas todo eso que tienes adentro, hombre. Lanzas todo eso que puedes descubrir algo nuevo. Y tú decides si te pones dentro de la resortera. Y eres lanzado. Y eres lanzado. Me he hecho la manita. Abra, déjame, rey. Ahí te voy. Ahí te voy. Tú decides si te pones dentro de la resortera y lo que vas a hacer es aventarte, lanzar a hacer las cosas. Entonces, aviéntate a intentar hacer las cosas nuevas o cosas que no has probado, a empezar nuevas amistades, a construir proyectos que solamente tú has soñado y que solamente tú los puedes hacer. Lánzate a vivir con todo lo que te hace ser único. Eres único en este mundo. Usa tu fuerza, usa tu fuerza interna para superar todas las adversidades y sobre todo disfruta cada segundo que estás viviendo. Yo siempre lo digo y esta vida es un relojito. Échale, papá. Échale, mira. Ponle que estás adentro y atrás. ¿Viste cómo voló? Ya te había hecho nudito, Valedor. Ah, te sé que lo estabas. Mira, échamelo, Clau. Échamelo. Ahí va. A ver, échalo. Ahora sí, mira. Yo decido estar enfrente de la resortera, mi rey, y lanzarme a hacer todo. Ahí está, a ver. Oye, pero si dices la palabra, lánzate. Ándale. ¿Viste? Luego les compró una, chavos. No manches, vea. A ver si me lo vas a agarrar con las resorteras. Aparte, si la jalan mucho, se rompe. Oye, pero dice la palabra, lánzate mi sangre, y hasta se sienten maripositas en el estómago. No digo, ay, me atrevo, no me atrevo. O sea, ¿sí se siente eso? Lógicamente, es muy fácil decir, lánzate, haz todo, vive súper intenso y todo, pero pues hay riesgos y hay tropiezos, como lo decía yo al principio, ¿no? Entonces, sí da miedo, pero si no te lanzas en esta vida a hacer las cosas, si no te atreves a hacerlo, ¿cuándo lo vas a hacer? Oye, las mejores decisiones que tomamos en la vida van acompañados de un... ¡Ting! Sí, exacto. ¡Ting! Y que el resultado sea lo que sea. Y la satisfacción de cuando decías, me moría de miedo, me lancé, lo pude hacer, y ahora, no sé, hago ese deporte que tanto miedo me daba. O me acerqué a esa persona que me daba pánico acercarme porque no me iba a hacer caso, y ahora es mi esposa. O sea, la satisfacción de cuando cumples algo, ¿no? Sí, oye, ¿sabes quién se lanzó hasta el hospital también por un tema de salud? Porque a veces también nos da miedo ir al hospital y ver que el médico nos diga que necesitamos hacer algo. Nuestra querida Paulina Mercado, que el día de ayer fue intervenida en una cirugía, ya nos contará ella un poquito más, se hizo un restiramiento facial. No, no es cierto. Y le quedó, le quedó muy bien, ¿eh? Quedó guapísima. Le quedó muy bien. Chula, hermosa, te extrañamos. Mira, el bigote sí se lo quitó. Bien, Pau. Chula, ¿nos escuchas? Oye, no me hice ningún restiramiento facial. Miren, sí, vuelve, hijita. Y les enseño también, acá siguen del mismo tamaño. Y los rusos. Todo sigue perfecto. ¿Cómo está, Chula? Cuéntanos. Estoy muy bien. Hoy un poquito más adolorida. Déjenme les platico a ustedes, a todos ustedes que también están en casa. Les cuento que tuve una operación de la matriz porque tenía dos temas importantes. Uno que se llama miomatosis y otro adenomiosis. Y les quiero decir a todas las mujeres que me están escuchando que cuando tengan sangrados irregulares, cuando no se sientan bien, vayan al doctor. Yo me esperé mucho tiempo. Adiós, gracias, todo muy bien. Pero puede ser una enfermedad, si se le puede llamar una enfermedad, que puede ser muy latosa y muy peligrosa. Así que deben de cuidarse. ¿Y yo qué les puedo decir? Que los extraño muchísimo, que los quiero. Y desde aquí les mando millones, millones de besos. Y los voy a estar viendo. Oigan, no me retire, se los juro, se los juro. A ver, enséñanos la herida. Oye, chula, pero, chula, yo te quería preguntar, ¿sí vas a volver? Porque ahorita escuché una convocatoria de castings aquí en Imagen Televisión, oye. Hasta el Archie estaba formado. Hasta el Archie se formó. El Archie estaba formado. No es cierto, chula. Yo creo que si no, si el Archie me baja la chamba, no me va a sentir, pero por supuesto que voy a regresar. Oigan, ahorita no me puedo parar de mi cama, sino estar ahí. Estoy conectada con una sonda, que por cierto, me paro en las noches a hacer pipí miles de veces. Y ahorita hace una joya tener la sonda y no pararme a hacer pipí. Qué rico, chula. Sabes que te amamos, sabes que este es tu lugar, aquí va a estar siempre, te estamos esperando. Queremos que te recuperes pronto porque te queremos, porque siempre te lanzas a la aventura, porque eres entregada, porque eres una gran amiga, eres una gran madre, una gran mujer. Dale un trago, dale un trago, ya con eso, ya con eso, Roberto, ya con eso. No me importa, tú sabes cuánto te quiero y te regreso. Te esperamos todo el equipo de producción, te esperamos muy pronto por acá. Los quiero muchísimo. ¿Y saben qué es lo bueno de estos tipos de momentos? Que sé quién está conmigo, sé lo que me quieren, sé lo que los quiero. Estoy valorando muchísimo a mi familia, al guapo, de verdad, mis hijos. Todo se ha portado increíble conmigo y de verdad los quiero con todo el alma. Y ustedes, mujeres que están en casa, cuídanse. Tienen sangrados irregulares, vayan voladas al doctor. Así es. Gracias, de verdad. Te queremos, te queremos bien, lo sabes perfectamente y te deseamos lo mejor. Qué bueno que atendiste tu salud. Y desde acá te mandamos un beso enorme a ti y a toda, absolutamente a toda tu familia, Pau. Gracias, Marecha, los quiero muchísimo. Te amamos, chula. Salúdeme a las doctoras y a las enfermeras. Oye, tengo que decir algo rápido. No saben cómo me han consentido en el hospital. De verdad estoy súper consentida, súper apachada, súper. ¿En dónde estás? Estoy aquí enfrente para que me vengan a visitar en el Ángeles del Pedregal. Ah, pues claro. Qué bárbaro, ahora se va a ir todo México, allá afuera del Ángeles del Pedregal. Qué bárbaro, este, Pau. Chula, te amamos, te vemos pronto por acá. Que Dios te bendiga. Vemos. Yo quiero. Oye, y aprovechamos para mandarle besos, abrazos a toda la gente que nos está viendo desde el hospital. ¿Quién era la chava del hospital? Una amiga, Pau. ¿No lo vi tú? Una flaquita. Sí, lo vi. Oye, no, pero ya en serio, mandarle un beso y un abrazo a toda la gente que nos está viendo en este momento desde un hospital que quizás están embarazando por un momento difícil. Es cierto. Aquí estamos, los apapachamos y los queremos. Así está, pero bueno, también quien es bien lanzado, la neta, para contar todas las noticias de Pisa y Corre, ¿saben quién es, muchachos? ¿Quién? ¡Lachito Loza! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.